Ya tenemos portavoz de Modernonia. Muchas gracias, gracias a todos por venir. Vamos a ver, ¿cómo te llamas? Perdona. Me llamo Mario. Mario, Mario trae un cartel que ponía, a ver si me entiendo yo bien, ponía a boli, porque en vez de comprar un rotulador lo has escrito a boli, con lo cual tiene muchos trazos, pero bueno. Soy gangoso, dejadme entrar. Y luego, y luego en azul, has transformado la R de la petición por un imperativo de gracias por dejarme entrar. Muy bien Mario, muy bien. Y entonces me dio gracias y la R, con lo cual ha quedado en soy gangoso, gracias por dejarme entrar, como si esto fuese un terreno hostil para los gangosos, que ni mucho más. O sea, lo has transformado sobre la mancha, ¿no? Gangosos en la radio es la última frontera. Claro. Joder, fíjate, desde que, bueno, está Cárdenas por las mañanas también, o sea que. Si Cárdenas puede presentar... Yo creo que si Cárdenas puede presentar, tú de público vas sobrado, Mario. Bueno. Bueno, claro que se pueda. Mario, ya que tenemos una pregunta rápida, solo porque me interesa mucho. Mario, chistes de gangosos, ¿sí o no? Eh, bueno, si yo hablo, es un chiste de gangosos ya. ¡Bravo! De que se arrodilla. Vale, Mario. Luego, el Dote de Nocte, gente que tocaba el piano, aquí hay un piano, al final del programa, en el Extra Time de YouTube, que sea lo que tenga que ser. Así que, muchas gracias por venir. ¡Oh! Pensé, esto es el hino de Maderdonia. ¡Hombre! ¡Bueno! La última estrofa. Hemos venido a borracharnos y el resultado no nos da igual. ¡Bravo! ¡Viva Maderdonia Estatuta! ¡Moder, vamos! Esto ha sido la vida moderna, ¿no? ¡Moder, Maderdonia Estatuta! ¡Moder, Maderdonia Estatuta! ¡Moder, Maderdonia Estatuta! ¡Moder, Maderdonia Estatuta!